Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, mira tu luz, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal, ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Bueno, chicas, no olviden estudiar para el examen que tendremos la semana próxima. ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Oh, no! ¿Examen? ¿De veras? ¡No puede ser! Descuida, Marinette, estudiaremos juntas. Sí, claro. Podemos vernos luego en la biblioteca para estudiar. ¡Ah! Sí, claro. Amiga, con ese entusiasmo vas a tener que forzarte mucho para poder aprobar el examen. ¡Oh! ¡Hey, mira, Sabrina, este dibujo! ¡Oh! ¡Son Nathaniel y Marinette! ¡Eso mismo! ¡El tonto de Nathaniel está enamorado de la insípida de Marinette! ¡Oye, Chloe! ¡Dame eso que es mío! ¡Tómalo! ¡No me interesa quedarme con esta baratija! Las vibraciones son fuertes. Puedo sentir el sentimiento de ira y tristeza. El momento de debilidad. Una presa fácil para mi acuma. Pero debería ser menos patético y decirle a Marinette lo que sientes. ¡Vámonos, Sabrina! ¡Ah! ¡Qué sangronas, Chloe! Quisiera que desapareciera. Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Marinette! ¡Serás mía! Oye, ¿oíste eso? ¡Natheniel está loquito por ti! ¡Ay, no! Seguro son inventos de Chloe para molestar al chico. ¿Inventos? ¿No viste lo nervioso que se puso? Y después de todo, el chico es guapo, ¿no? Hola, Marinette. ¿Escuché que tienes un nuevo admirador en la clase? Sí, y está loquito por ella. ¡Alia! ¡No! No, no es así. Verás, es que... Bueno, tengo que irme. Hasta luego. ¡Uy, Alia! ¿Qué hiciste? ¿Se molestó? ¿Por qué dijiste eso? Vamos, Marinette. Un poco de celos no vienen mal. Y además, si se molestó, es porque le importas. ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Qué cansada estoy! Ojalá no hayan villanos hoy, porque creo que no podría enfrentarlos. ¡Oh! ¡Todavía tengo que estudiar para el examen! ¡No puede ser! Hola, amor. Te veo triste. No sufras más por mí. Ya estoy aquí. ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces en mi habitación? Soy tu alma gemela. Y hoy vamos a pronunciar los votos de nuestro amor. ¡Qué escena tan romántica! Pero, me temo que voy a tener que interrumpirla. ¡Cat Noir! ¿Qué haces aquí? Hola, preciosa. A mí me encanta rescatar a mis eras en peligro. No te preocupes, que este gato se encarga. Sí, pero primero deberás atraparme. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a por ti, moñitos. Sí, cómo no. Creo que este gatito va a necesitar mi ayuda. ¡Tiki, transformación! ¿Tú, por qué te entrometes entre mi amada y yo? Disculpa por interrumpir la velada con tu dulcinea, pero tenemos un asunto que resolver. ¡Cataclismo! ¡Eso es, Cal Noir! ¡Derríbalo, que yo capturaré la kuma! ¡Hola, Bugaboo! ¡A tus órdenes! ¡Ja! ¡Qué fácil! ¡Es hora de acabar con la maldad! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hago aquí? ¡Ganamos! Así que Marinette tiene un enamorado. ¿Y si ella se fija en él? ¡No! Tengo que acabar de hablar con ella y pedirle que sea mi novia. ¡Eso es! ¡Sí! Eh... ¡No! ¡No me atrevo! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Tengo una idea! ¡Uf! ¡Qué día, qué día, qué día! ¡Hola! Me palpita fuerte. Y creo que se me quiere salir del pecho. No puedo ocultar. No puedo ocultarlo más. Antes estaba confundido, creyendo amar a dos personas a la vez. Pero hoy que te vi en peligro. Pero hoy que te vi en peligro, me di cuenta de que si te pierdo, creo que enloquecería. Te amo, Marinette. Y siempre te amaré. ¡Espera, Carnual! Tú estás enamorado de Ladybug, ¿no? Bueno, la verdad es que hasta ayer pensaba que sí. Incluso llegué a pensar que estaba enamorado de las dos. Pero no. Ahora sé que es a ti a quien quiero, Marinette. ¿Y qué pasa con Vogaboo? Bueno, sí. Vogaboo y yo somos... ¡Espera! ¿Cómo sabes que yo le digo Vogaboo a Ladybug? ¡Ah! Es que mi amiga Alia es fan de ustedes. Y ella escuchó llamarle así. Bueno, yo quiero a Ladybug, pero ahora sé que la quiero como una amiga. Como compañera de batalla. Ella y yo siempre seremos el dúo perfecto. Pero solo es trabajo, nena. La chica con la que quiero estar siempre será su. ¡No! ¡Espera! Yo no... Es que yo estoy enamorada de alguien más. ¿Cómo? Sí, disculpa. Es un chico de mi escuela. Se llama Edrian y es perfecto para mí. Lo amo. Y estamos saliendo. O al menos eso creo. ¡Guau! Así que Edrian, ¿no? Ok, ok, entiendo. Bueno, creo que debo irme. Pero antes, recuerda que este gato te ama. ¡Ah! ¡Yes! Marinette me ama. O sea, a Edrian. Ahora, solo tengo que tener valor y declararme. Pero esta vez, a Edrian será quien lo haga. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!